Quiere decir que entonces este no es el consultorio del doctor González Romero. No, pero pase por favor, que honor tenerla acá. No, pero no puedo, tengo turno. Tengo la piel de gira. Ay, se quedó sin emoción. Estaba en un... yo tenía un taller de colectivo y se apareció piel de gira, se apareció Silvana Di Lorenzo, ahora se aparece usted. Mire lo que son las casualidades. Bueno, pero Silvana Di Lorenzo es otro tema, porque la conocía de otro momento. Yo estaba de alta tensión, porque yo estaba en la foto de alta tensión y estaba debajo del disco. Las veces que nos... las veces que nos habemos cruzado en el canal... Bueno, tranquilo. Quiero pasar por paz, por favor déjeme que le prepare un té a algo. No, lo que pasa es que le queremos hacer. ¡Ay, vení, para mí! Se conoce. Divina. Loli, vení, mi amor, dale un beso a la señora. Vení, vení. Vení, es Estela. Mamá. Tengo turno. Mi suegra. Estela. Hola, ¿qué tal? Estela, mi suegra. No, no, no sé quién es. Hola. ¿Eh? ¿Cómo no sabés quién? Mamá, no la conocés. ¿Por qué? ¿Puede saber quién es? No sé quién es. ¿Y hay que saber quién es?